El 2 de abril inició la jornada eleccionaria a partir de las 6.30 de la mañana con el evento oficial de apertura del proceso en las instalaciones de la Unidad Educativa Nacional TENA, uno de los recintos más importantes de la provincia. Con la instalación de los recintos electorales a las 7 horas, la jornada se desarrolló con total normalidad. La ciudadanía se acercó a su lugar de votación a ejercer el derecho al sufragio. Fue un proceso de votación tranquilo, realmente los ciudadanos acudieron, un proceso que incluso fue bastante holgado para los ciudadanos, no tuvieron la aglomeración ni las filas que hubieron en la primera vuelta, y esto claro se debió a que el manejo de una sola papeleta hacía muy rápido el procedimiento de nuestros electores. Con un ausentismo del 10.62%, 73.397 electores concurrieron a los 72 recintos con los que cuenta la provincia. Mismos que a las 17 horas se cerraron para dar inicio al conteo de votos por parte de los miembros de las juntas receptoras del voto, y luego continuar con el proceso de escaneo de actas y transmisión de datos al Centro de Procesamiento de Resultados, donde la Junta Provincial Electoral se instaló para el escrutinio de las mismas. A las 5 de la tarde, la Junta Provincial se instaló en su sesión extraordinaria para conocer el reporte de encenamiento del sistema a nivel nacional, como también el escrutinio de las personas privadas de la libertad y del programa Voto en Casa. El resultado de la votación en Napo fue favorable para el candidato de la Alianza Creosuma, Guillermo Lazo, con el 66.69%, mientras que el candidato de Alianza País obtuvo el 33.31%. Al caer la noche, una vez que el presidente del Consejo Nacional Electoral manifestó en cadena nacional que el candidato oficialista se encontraba arriba del candidato opositor, varios ciudadanos se concentraron a las afueras de la delegación provincial, con el objetivo de causar desmanes, lo aseguró la directora del CNE en Napo. Hubo algunos desmanes, gritos afuera, que nos obligó inclusive a reforzar la presencia de elemento militar y policial, pero esto con qué finalidad. Debemos recordar que al interior de la delegación están los paquetes electorales que iban llegando y precisamente también había que salvaguardar la integridad de nuestros ciudadanos conforme iban llegando los paquetes electorales a las bodegas y bajo el custodio de los señores militares. Y también no olvidarnos que al interior de la delegación están vidas humanas, están personas, están ciudadanos de aquí, de la provincia, de la ciudad, que merecen ser resguardados, merecen ser protegidos y no tienen por qué soportar vejámenes o insultos o de pronto agresiones. Un ciudadano que se desempeñaba como coordinador de mesa fue retenido por los manifestantes y según versiones fue golpeado y despojado de sus pertenencias, entre ellas un celular y la mochila que contenía documentación de la institución. Mientras salía uno de los coordinadores que había venido a dejar su paquete electoral fue sorprendido por los ciudadanos, fue detenido, entendemos que le retiraron, se le cogieron la mochila que él llevaba, portaba en esta mochila, los únicos documentos que él tenía, bueno, son sus documentos personales, su teléfono celular y también estaban los roles de pago con los que se cancelaron a los miembros de Juntas Receptoras del Voto, el bono que se paga por su participación. Bueno, esos documentos realmente no le sirven a la muchedumbre, no le sirven a los ciudadanos sino al Consejo Nacional Electoral, que es la prueba de que los miembros de Juntas Receptoras fueron cancelados. Obviamente tenemos nosotros manera de solucionar estos inconvenientes, pero el hecho es la forma en que fue retenida esta persona, fue golpeada y también algo más de las 12 de la noche recién lo soltaron. El ciudadano que prestó su contingente al Consejo Nacional Electoral merece respeto, merece consideración. Con videos del Ojo de Águila como evidencia, el CNE asegura que tomarán acciones legales para dejar precedente de este acto violento en contra de un ciudadano. Efectivamente, no nos olvidemos que están documentos que le pertenecen al Consejo Nacional Electoral. Nosotros vamos a, un poco que le hemos pedido a nuestro funcionario que se tranquilice y que venga para adoptar las medidas legales correspondientes. No nos olvidemos que por suerte tenemos la Cámara del ECU 911, donde está evidenciado todo este procedimiento, todo este proceso y esta agresión de la que fue objeto este ciudadano. Este lunes 3 de abril se continuó en horas de la mañana con el proceso de escrutinio. El Consejo Nacional Electoral se mantenía bajo el resguardo policial y de las Fuerzas Armadas, mientras que en la Casa de la Democracia, con la presencia de delegados políticos de la Alianza Creosuma, se continuaba procesando las actas. Recibimos todas las actas para ser examinadas y aprobadas y también tratadas en la parte de novedades o inconsistencias numéricas, como tuvimos 10 del total de 320 actas que ingresaron a la Junta Provincial. Ya en horas de la tarde se desarrolló una rueda de prensa, donde las autoridades electorales manifestaron la culminación del proceso de escrutinios en Napo, asegurando que se ha cumplido con responsabilidad, pero sobre todo garantizando la transparencia y respeto a la voluntad popular de los ciudadanos. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.